Bueno, buenas noches, buenas noches compañeritos, don Jesús Solís, don Luis Suárez, gerente de Colombia Truckers, aquí en el Modula Brian Lobor, saliendo de la ciudad de Guayaquil, rumbo a un culto llamado La Maná, aquí vamos con la bendición de Dios, arrejarre, al golpe, al golpe, al golpe, siempre por la derecha, siempre por la derecha compañeritos, si vamos con un contenedor, un rifle, a cargar banano, banano para los chinos compañeritos, suerte y saluditos para todos, de la A a la Z, ahí a mi pana moto, a mi pana moto, saluditos.